Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 466. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera Larregula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Pues como siempre, antes de ir al contenido de nuestro programa, deciros que tenéis nuestros cursos de fotografía en aprenderfotografia.online. Es una plataforma para que aprendáis de la manera más rápida y más fácil aprender fotografía con nosotros. Ya había dicho en el anterior episodio que iba a contar todos los cursos. Ah, es verdad. Al final no os has contado. No, pero los contaré ahora. Vale. Que sepáis que el último que hemos subido es el de Flash de Zapata Canon 580X2, donde se repasan todas las funciones de ese Flash. Y junto con el otro curso de Flash de Zapata tenéis casi tres horas de lo que lees Flash de Zapata, con lo que yo creo que es el curso más completo juntando los dos que podéis encontrar en la red, muy probablemente. Puede que haya más cosas, pero la verdad es que es completísimo. Al final los conceptos... Bueno, no creo que haya ninguna cosa más completa por ahí. Y bueno, con estos dos cursos, y de hecho queremos hacer de Strobist y eso más adelante, vais a tener unas herramientas muy, muy potentes para poder manejar vuestro Flash de Zapata. El día 15 saldrá el curso de objetivos. Igual hacemos uno de una... A ver qué te parece. Mira, se me acaba de ocurrir. Una sesión de estudio con Flash de Zapata. Pues vamos, estaría estupendo, porque más de una persona... Sí. Al final tenemos... Si cogéis estos Flashes que están de moda, más baratitos, los John Woo me parece que se llaman, o Godox, o cositas... Todos ya son de Flash, me parece más grande. Bueno, no me acuerdo, pero... Es igual, hay de todo. Sí, pero la verdad es que hay gente que solamente utiliza estos Flashes y son interesantes. Es una cosa muy interesante. Ese podríamos hacerlo. Ese podría estar bien. Pues nada, emprenderfotografía.online, donde por 10 euros al mes, es una suscripción tipo Netflix. Tenéis todos los cursos que hemos hecho, que la verdad es que tenéis muchas, muchas horas ya de fotografía. Más de 100 horas de fotografía en esta plataforma. Que además es red social. No lo recuerdo casi nunca, pero es red social. Así que nada, echarle un vistazo, que vale muchísimo la pena. Y vamos a seguir con un comentario que teníamos de Óscar López en el anterior programa, que nos dice, hola, Pera y Frank. Con mucho gusto, aquí en Atlanta los espero a ambos para atenderlos. Sería una manera de retribuirlos todo lo que me han enseñado. Mi mail es... Nos deja su email para detalles de dirección y teléfono. Gracias. Muchas gracias, Óscar. Dice, soy colombiano, pero he radicado aquí con mi familia hace como 20 años. Lo de la fotografía es mi hobby desde hace más de 30 años. Nunca le hago dinero, pero me apasiona. No te dedicas profesionalmente, entiendo, pero bueno. Dice, me gustaría cualquier crítica a lo poco que publico en Instagram y en Facebook. Óscar López Fotografía. Y nos hace una pregunta. Ahora le echamos un vistazo a tu Instagram y te comentamos, pero nos hace una pregunta sobre filtros ND. Dice, filtros ND de 6 y 10 pasos profesionales, ¿cuál comprar? ¿Un redondo 82 milímetros o cuadrado para usar con portafiltros? De nuevo, mil gracias y anímense a venir. Aquí con mucho gusto. Los cuadrados son los Coquín, que no lo mencionas. Aunque Coquín es una marca comercial, se ha quedado con ellos. Se ha quedado con ese nombre. Están los Lee, que son como al cuatro veces más precio. O sea, tenéis filtros de 300. Es que hay diferentes calidades, tanto en los que son redondos porque van... Lee es americana, me parece. Bueno, la de los tejanos es la española. No, no, pues se llama exactamente igual. Vale. Los de rosca, los que van roscados al objetivo, tienen ventajas e inconvenientes. La ventaja es que puedes poner el parasol. El inconveniente es que suelen ser de menor calidad. Pero hay de mucha calidad. Hay de muy buenos. Entonces las diferencias de precios son brutales. Entonces ahí os vais a encontrar con diferencias. El inconveniente también es que si tienes objetivos con diferente medida de rosca, necesitas el filtro para cada uno de ellos, cosa que con un Coquín no, porque es una montura que se monta por encima del objetivo. Las buenas es como una pinza. Claro, si tú solo utilizas... ¿Cuál es el inconveniente del Coquín? Si solo utilizas un tipo de objetivo, pues sí, te vale la pena quizá comprarte un redondo y tal, aunque cómpratelo caro porque es que se nota muchísimo la calidad del centro a los extremos. Coquín también tiene inconvenientes y es si la montura no es buena. Si la montura no es buena, no queda paralelo al plano focal y entonces es fácil que te genere un flare o cualquier cosa. Y luego hay Coquins muy baratos que son muy malos, así que es la mayoría. Pensar que esto se nota mucho, la calidad del cristal, pensar que toda la resolución de vuestra cámara, toda la calidad de vuestro objetivo, todo esto, si ponéis un filtro delante, el que va a contar es él. O sea, siempre es el punto más débil el que te va a afectar. Y si el más débil es por ahorrar un filtro, ahí tienes un problema y un problema que puede ser muy grave. Bueno, te diría que depende. Y más si es un ND, probablemente, no sé si lo... Es que, claro, depende para qué lo vayas a usar. Si lo vas a usar muy puntualmente, los de Arrosca son más cómodos porque probablemente solo lo vayas a utilizar con un objetivo específico. Si no es así, pues es que, bueno, habría que verlo. Ahora, como veremos tus fotos... Sí, Óscar, yo te haría una pregunta. Las fotos que tienes en Instagram, estas fotos tan chulas de la Patagonia, de Chile, de las torres del Paine y tal, del Paine, ¿ya has usado un filtro ND o por lo menos de los...? O no, porque yo creo que sí, que en este caso sí que es tan raro dinámico las imágenes. Exactamente, eso puede ser. Mira, estamos con la primera foto. Efectivamente. ¿Esa es la primera? Sí. Vale. Estamos con la primera foto, pero es un contraluz. Es un contraluz. Sí, pero que te salga tanto detalle en el primer plano y tal, si no has usado un ND, o puede ser que hayas hecho dos exposiciones... No, es un contraluz. No, lo que pasa es que es fácil que... Esta foto con el filtro ND... Que luego en postproceso... Vamos, te va a quedar. El filtro ND le iría muy bien para otras, ¿eh? Para esta, no. Bueno, yo me refiero a la degradada o neutro, el coño. No ND. Sí, sí, un ND pero degradado. Efectivamente. No sé si es el caso. No, yo le llego. Está claro que la exposición es al cielo, por eso hay tanta diferencia. Y además la zona de valle está bastante oscura, así que se nota que el sol está por detrás, por detrás de las montañas, está más bajo, o está detrás de las nubes y por eso no llega, y solo ilumina la parte de arriba. Vale, la primera foto lo único que te diría... Vamos a hacer un poco un repasito así genérico. Lo único que te diría es que a mí me falta detalle en el primer plano. Tú quieres reforzar mucho el cielo, y está muy bien, pero me falta un pelín de detalle en el primer plano porque ocupa la mayor parte del encuadre. La mayor parte del encuadre son las montañas, y pierdo detalle, solo veo las copas. Si tú te hubieses centrado solo en hacer la foto con este cielo y solo las copas, que tienen un poco más de luz, y hay nieve, o eso es lo que parece, yo no sé si es nieve, porque la veo un pelín oscura, te darías cuenta de que ganarías mucho más. ¿Vale? Te ganarías mucho más. Sí, en principio es nieve. Sí. Para los que nos veáis desde YouTube, si queréis ver las fotos, las vamos a poner en el vídeo, en estas fotos que estamos comentando con Pera, yo las estoy copiando aquí en la entrada también del podcast para que las podáis ver en nuestra web, pero si las queréis ver en YouTube, también las vamos a dejar allí. Vale, la segunda foto es más de lo mismo, lo que pasa es que aquí sí que tengo más detalle. Yo con un degradado neutro te iba a quedar esto, vamos, espectacular. Vas a tener luz abajo, luz arriba. Estarías compensando la diferencia de la parte superior a la parte inferior, pero es una foto que puedes arreglar con suma facilidad, sobre todo la segunda. Es muy fácil que le des un poco más de luz a la parte de abajo, simplemente usando desde Photoshop directamente un degradado para darle un poco más de luz a la parte inferior o subiendo ligeramente las sombras. Ya está. Le darías un poco más de impacto, porque fíjate que aquí lo realmente espectacular es el glacial, el glaciar y después el fondo, las montañas que le está dando la luz. Ya sé, está espectacular. Veo que el tema de cielos te apasiona bastante. Sí, yo creo que, bueno, eres colombiano, pero que te has ido hace poquito, ¿no? Al viaje este, no sé cuánto tiempo, una semana, hace de estas fotos que has colgado. A ver, repete a la tercera. ¿Esta aquí? No, la tercera es la de arriba. Esta. ¿Ves? Aquí tienes lo mismo. Aquí tienes el sol, está iluminando todo por igual. De hecho, son las montañas del fondo. A mí me gustan más, ¿eh? Ya te digo, yo no soy fotógrafo de paisajes, no lo soy, nunca lo he sido y no creo que lo sea nunca. Me aburren mucho. A mí me gusta muchísimo. Siento que sea así, pero es así. No, veo que el tema de los cielos te apasiona bastante. Los encuadres están muy bien. Me gustan los encuadres, salvo por esos pequeños detalles. A ver, sube un poco. Carga esta. Sí, sí. Mira, porque es la Patagonia, ¿eh? Porque si no, alguna de estas te la pillaba Apple porque últimamente no me está... Bueno, cada sistema operativo eran montañas, ahora es una isla. Así que les encanta eso de las montañas. Y esta es muy chula, las fotos de las auroras boreales y aquí intentándola hacer con una circunpolar. Sí. Sí, sí. O sea, y las auroras boreales. Y luego podemos comentar, mira, que esto es más lo tuyo, pero suponemos que no sabemos si será tu mujer o será alguna otra familia, pero tienes aquí de una chica embarazada con su hijo y eso aquí tienes quizá algún flashazo que otro, ¿no? Bueno, hay una descompensación de luz. Lo has hecho para compensar. Es que ahora no me va a dejar. Es que estamos mirando en el ordenador el Instagram, me está diciendo que entré con una cuenta. Bueno, ya he entrado, ya está. Vale. Bueno, yo lo que veo es esto. Abre cualquiera de estas. Así la veo un poco más grande. Veo esto, ¿eh? Veo que es, por ejemplo, estamos viendo una de una mujer embarazada con debe ser el marido y el niño de fondo, el hermanito y eso. A ver, aquí hay efecto flash. Se nota demasiado. Se nota tanto que no cuadra. La chica está en la sombra y el marido con el niño está en el sol y además se ve claramente que el sol está en el lado derecho, pero a la chica embarazada la luz le da por el lado izquierdo. Eso es lo que no cuadra. ¿Vale? Esos juegos son los que debes evitar cuando uses el flash. Porque despista. Porque parece un recortado. Esto lo hemos hablado más de una vez. Parece un recortado. Con el flash lo que debes intentar es rellenar una sombra pero no iluminar en una situación así. Si iluminas del todo, te estás cargando toda la luz ambiente que hay. Y al cargarte toda esa luz ambiente no se acaba de entender. O sea, es confusa. Además, piensa. El fondo, el descuadro, o sea, el descuadro en cuanto a foco nos da a ver que la otra persona está muy lejos. Pero el sol, la luz es la misma. Estés donde estés. A ver, ella está en sombra. Está debajo de un árbol. Esto lo tengo clarísimo porque además se alarga la sombra y la veo, la transición de la sombra, un poco más adelante. La próxima vez que hagas una foto de este estilo, haz una cosa. No juegues tanto con el espacio. Hay demasiado espacio. Entonces, la sensación de tamaño hace que quede todavía más rara. Y además lo tenías fácil para evitar este efecto de la luz. Simplemente que te hubieses puesto un par de pasos a tu derecha. Un par de pasos a tu derecha habrías estrechado el ángulo y no se habría notado tanto el cambio de luz. Simplemente que se girara un poco más la chica hacia ti y te pusieses tú un poco más a la derecha para evitar ese espacio en medio. Es mucho espacio en medio. Hay demasiado espacio. La mitad sería más que suficiente. Entonces, sí que la distancia se vería más clara. Intenta no jugar con eso. Vemos otra... ¿Ves, por ejemplo, las que haces de reportaje social? Como el señor ese que debe ser... Esto debe ser Vietnam o Tailandia. Esta es muy chula. Este contraluz está muy bien. Es muy bonito. A mí me encanta. Sí, sí. Incluso espectacular. ¿Vale? Y luego las del templo. A ver. ¿Me dejas ver? Esta. Las del templo. Mira, aquí entras un poco en mi especialidad. ¿Vale? Que hay una chica en una puerta, ¿vale? Así, haciendo pose. Si no me la quites un rato porque si no me pierdas. Ahora mismo te la pongo. ¿Vale? Entonces, varias cosas te voy a decir con esta foto. Primero, estás de pie, ¿vale? Y como estás un poco lejos, un poco solo, no demasiado, tienes... Se tiende a cerrar estos puntos de fuga arriba. No sé si te fijas, pero es bastante más estrecho. Y esta sensación es rara. ¿Vale? Es mucho mejor que sea o más exagerado y entonces queda como más moda. Pero vamos, te voy a dar un... No un truco, ¿eh? Si no es un juego de perspectiva que te va a gustar más la próxima vez que hagas este tipo de fotos. Cuando hagas una foto de retrato donde quieres mostrar algo que hay detrás o que hay en el mismo plano, nunca juegas con tanto espacio. Hay demasiado espacio por arriba. O sea, no puedo ver bien a la chica y el templo tampoco lo veo. O sea, solo veo la puerta. Luego, además, está torcida la foto. Está ligeramente torcida. ¿Por qué está torcida? Porque estás ligeramente a la izquierda, no estás centrado en la puerta y por eso se ve, parece caída. Si te fijas, el lado derecho de la puerta cae ligeramente a la izquierda, pero el lado izquierdo está recto. Esto es porque tú te has desplazado y la perspectiva ha hecho que cambie esto. Estos son detalles muy tontos que hay que vigilar siempre. Siempre hay que vigilarlos. ¿Vale? ¿Te das cuenta, no? Vale. Entonces, ¿cuál es lo que deberías hacer para solucionar este tipo de cosas y que al mismo tiempo la foto tenga más impacto como retrato? Porque es lo que buscas, ¿eh? Una es irte un poquito más lejos. Cógeme la puerta entera la próxima vez y luego la chica, en vez de ponerla en el mismo plano de la puerta, ponla al menos tres o cuatro metros por delante que parezca más grande. Así llenarás más el encuadre con ella y tendrás más la sensación de hacer una foto que podría pasar más no solo como moda sino también a nivel de enseñar el lugar que te ha sido, pues quedaría mejor. Quedaría mejor. Aquí además, desde el día, puedes estar jugando a f8, f11 sin ningún problema. Entonces, bueno, y con una focal no muy cerrada, o sea, no muy cerrada en ángulo, un 50, podrías obtener una foto fantástica con un desenfoque mínimo. Entonces, bueno, tendrás más sensación de sitio, de lugar sin quedarte esos espacios extraños, ¿no? Y esas caídas. Mira, ves, por ejemplo, la anterior, la de arriba, esta, esta se ve la puerta, otra puerta, más completa, más entera. Lástima, porque podíamos verla entera. O sea, es cuestión de irte un paso atrás. Entonces, la chica, en vez de tenerla en la puerta, puedes hacer que vaya como caminando hacia ella y entonces la sensación de espacio. Es espectacular porque es un contraluz pero con detalle. Hay mucho detalle y está chupísima. Bueno, porque el suelo es muy brillante, refleja mucha luz. Entonces, por eso tenemos luz. Es espectacular. Disculpad a los que nos estáis escuchando solamente en iTunes o en iVox y eso, ¿vale? Que estamos comentando, pero pasaros en este episodio a YouTube para que veáis estas fotos que las pondremos para que así podáis. Vamos a ver si vemos alguna más. A ver, estos paisajes me gustan más. Los marinos, esto está muy bien. Esta está chulísima. La puesta de sol y tal, esto está muy chulo. Estos rayos de luz entrando aquí en una cascada, precioso. ¿Vale? El colibrí este volando y tal, que eso supongo que lo has hecho con flash de alta velocidad. Sí. ¿Qué más? A ver. La verdad es que tienes fotos interesantes, ¿vale? Las composiciones están muy bien. Sí, sí lo están. Pero son detallitos, ¿eh? Muy bien, pues nada, Óscar, decirte que muchísimas gracias por el ofrecimiento, muchísimas gracias por ofrecernos tu casa, nos parece espectacular que cuando nos decís algo así. La próxima vez que vayamos a Atlanta. Bueno, yo he ido una vez de pasada. O sea que... Yo no he estado, bueno, he estado en Estados Unidos pero no en Atlanta y eso y la verdad es que agradecerte muchísimo el ofrecimiento. Pondremos las imágenes aquí en YouTube. De hecho, la cámara que nos graba frontal ya la tenemos, con lo cual aprovecharemos algunas de tus fotos para despedir el podcast. Así que nada, muchísimas gracias por tu comentario. Esperemos que te haya aclarado yo por lo que dices de los filtros ND. Búscate uno de grado neutro para la mitad del encuadre y eso que te pueda que te pueda servir porque si lo que te gusta son los amaneceres y atardeceres te va a quedar espectacular. La solución para hacer paisajes indistintamente de que juegues con un ND por si quieres hacer otro tipo de cosas. No sé si quieres el ND para hacer efectos seda por ejemplo en el mar y este tipo de cosas. Si es para eso el degrado neutro no te sirve de nada. Yo creo que es más para... Si estabas ya más pensando un ND no, no, completo. Si vas a hacer paisajes yo lo que te diría es que en esos de contraluz no te hace falta ningún filtro. Expona luces y sube ligeramente luego las sombras para que no se note tanto. Bueno, eso es una... Pero pruébalo, pruébalo. No, si pones el ND va a bajar todo. Las sombras también. Sí, claro, si es completo. Y las vas a perder. Si es completo si tienes que poner el... Las vas a perder. Las vas a perder de todo se van a empastar. Entonces si lo que quieres hacer es este tipo de contraluz en lugar de usar un ND haz dos exposiciones una para la sombra otra para las luces y luego juega simplemente con una máscara para levantar un poco las sombras sin que pierdas detalle sin que se te empasten estas sombras. es la solución bracketing de toda la vida ni HDR ni nada. Solo te estoy diciendo que las levantes con un pincel y una máscara de capa. O sea, así de fácil y así de tonto. Vente a Barcelona yo te dejo un degradado neutro aquí del estudio nos vamos una mañana a hacer fotos allá. ¿A qué? ¿A Coincelola? Claro. No hay estas montañas aquí. No hay estas montañas. Y además la orientación de Barcelona es un asco para hacer fotos es un asco. Bueno, no. Tenemos el Monseigne que en el Monseigne si nos vamos desde la zona de Sanceloni lo tienes en la Cuesta de Sol te queda por detrás. Pero de todas formas explícanos si quieres Oscar para que lo quieres el ND que creo que será lo mejor. Yo lo sabéis la mayoría no soy muy muy fan de los filtros hablo para cosas muy específicas y los ND yo los veo muy claros pues por ejemplo para hacer esto efecto seda y tal más que nada porque puedes jugar con aperturas muy abiertas en días muy luminosos y quieres obtener unas profundidades de campo extremas etcétera para eso sí o para hacer seda o para hacer... Yo sí es para lo que creo que lo está pidiendo Oscar cómpralo cuadrado así puedes jugar subiéndolo y bajándolo un poquito que compenses las dos posiciones. No hay degradado es lineal. Sí, pero bueno tienes un ligero degradado y de hecho hay más duros más suaves y todo eso y vas a ver una cosa espectacular cómo te va a quedar. Muy bien pues nada muchísimas gracias por tu pregunta espero que te haya gustado que el resto que nos haya escuchado y no haya visto las imágenes acercados a YouTube miradlo allí que por lo menos las veréis y nada muchísimas gracias Oscar por tu pregunta muchas gracias muchas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox gracias y hasta el próximo programa hasta el siguiente ¡Gracias! 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 Gracias